Hola, les tengo una pregunta el día de hoy. ¿Les gustaría recibir una promesa el día de hoy? ¿A quién no les gustan las promesas? Bueno, el día de hoy les tengo una buena noticia. Hablaremos de cómo conquistar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros como padres muchas veces le prometemos a nuestros hijos premios o sorpresas por la obediencia, por la responsabilidad y por el esfuerzo que le ponen a cada uno de los retos y tareas que tienen en su vida. Bueno, así también nuestro Padre Celestial tiene promesas muy grandes para nosotros, incluso mejores de las que nosotros como padres le podemos dar a nuestros hijos, porque a Dios nadie le gana dando. Es así como entonces debemos primeramente conocer las promesas que tiene Dios para nosotros para así conquistarlas. Vayamos al libro por excelencia de la batalla y las victorias espirituales en la Biblia, que es el libro de Josué. Vamos al capítulo 1, versículo 1 al 5. Recordemos esta historia. ¿Quién fue Josué? Josué fue el mano derecha de Moisés. Él se llamaba Oseas, pero Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Josué significa el Señor da la victoria. Como sabemos, Moisés fue un gran profeta y ya allí con su nombre estaba profetizando la victoria del pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Incluso más, el nombre Josué en hebreo significa Jesús. Josué, cuando joven, vivió momentos difíciles, como lo fue la esclavitud de Egipto, las plagas. Sin embargo, vivió momentos milagrosos, como fue la liberación del pueblo de Israel de las tropas egipcias al abrir los mares. Fueron liberados. Josué vivió ese milagro. ¿Cuáles fueron las grandes promesas que el Señor le dio a Josué y al pueblo de Israel? Como lo vimos en el versículo anterior y en el libro de Josué, claramente se resumen en tres grandes promesas. La primera, el Señor le dijo a Josué y al pueblo de Israel que le dará toda tierra que toquen sus pies. Primera promesa. Segunda promesa, le dijo que nadie podrá vencerlo. Y la tercera, que no los abandonaré ni los dejaré. Luego de que Dios le dio estas tres promesas a Josué y al pueblo de Israel, como Dios es un Dios de orden, también le dio las instrucciones claras y las condiciones que tenían para poder conquistar estas promesas que Dios les dio. Para eso vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Ya te lo he ordenado, esfuérzate y sé valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tuyo irá contigo a donde quiera que vayas. Dios le habla claramente y le pide tres condiciones para poder conquistar las promesas que Dios le dio. La primera condición, esfuérzate y sé valiente. La segunda condición, obedece todo lo que está en la palabra de Dios. Y la tercera, medita en la palabra de noche y de día. No sé lo que estás pasando, si estás pasando por momentos de temor o de ganas de renunciar. Dios te dice, no temas, esfuérzate cada día, porque Él estará contigo. Si tienes días de que te paras desanimado, sin un sueño con conquistar, recuerda lo que hablamos ahora, las promesas y las condiciones que Dios te da. Como promesas, Dios te da toda tierra que tú pises. Pero para ello debes conquistarla, esforzándote y siendo valiente. ¿Qué esperas para conquistar tus tierras al día de hoy? Esfuérzate y sé valiente. Que Dios te bendiga. Ay, se me olvidaba, algo importantísimo. En la Biblia, ¿sabes qué? Aparece 365 veces, no temas, esfuérzate y sé valiente. Así que ya sabes, no temas, conquista las promesas que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. Bye. Bye.